¡Ajá! ¡Dale, yo! ¡Qué chulada de animal! ¿De quién es y cuánto cuesta? Por estar mirando al Joaquín Atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha Para comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara Dese a Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a descargarla Nomás con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más Fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña ¿Cómo le fue en Compostela?